Hay un nuevo virus llamado CryptoWall, que podría ser un peligro para sus computadoras. CryptoWall deluda el software tradicional de seguridad de lista negra, cifra sus archivos más valiosos y exige un rescate para recuperarlos. Después del cifrado, es imposible recuperar los archivos sin pagar el rescate, que puede costarle miles de dólares. PCmatic utiliza una lista blanca, que permite a las aplicaciones confiables que corran libremente de tener más virus, incluyendo CryptoWall. PCmatic utiliza la tasa más alta de detección de virus en la prueba de virus bullet, superando a otros 33 productos de software de seguridad. PCmatic cuesta tan solo 50 dólares, y se lo puede usar hasta en 5 computadoras por año. Proteja su computadora con tecnología de lista blanca de PCmatic hoy. Vaya a PCmatic.com.es PCmatic utiliza 5-5-inch e classic. OC Gracias por ver el video.